Mi compromiso para el próximo año es construir y afianzar lazos de confianza, confianza entre todos los colaboradores, confianza con nuestros clientes, confianza en nuestros productos y nuestros servicios. La confianza es credibilidad. El principio con el que me identifico es la confianza, es un valor muy importante, puesto que considero que si ofrezco mis servicios a la compañía, exponiendo para ello la experiencia que tengo y la capacidad, estoy dando confianza tanto al cliente interno como externo. El valor que yo rescataría, que asumiría de manera personal, sería el de la confianza. ¿Cómo lo iría a vivenciar? Generando confianza a la gente, respondiéndole por todos esos requerimientos que de una u otra manera llegan a mi oficina. Escogí el respeto porque si me respeto, respeto mi trabajo y así el de los demás, pues el cumplimiento y el compromiso se dará por añadido. El más importante para mí es la confianza, la confianza, ir y cómo voy a cumplir la confianza, a través del cumplimiento de todos nuestros compromisos, a través del respeto con mis compañeros, con los niveles de la compañía, a través de saber escuchar al otro. Debe haber confianza, debe haber confianza y habiendo confianza puede fluir las cosas de doble vida, el diálogo puede ser más, como más viable. Mi principal valor es el del cumplimiento, porque en él están arraigados los principios básicos que me hacen como persona para el cumplimiento de mis objetivos y el de la empresa. Escogí el valor respeto porque es el pilar fundamental en las relaciones humanas y es el que realmente se identifica con todo lo que es nuestra organización. El valor que quisiera resaltar es el de cumplimiento. En ese valor evidentemente la compañía debe destacarse, porque no solo debes cumplir las normas, sino superar las expectativas del cliente. El respeto, pues respetando los espacios de los demás, respetando el trabajo de los demás, respetando la forma, la personalidad de las demás personas, para que respeten mi personalidad, mi punto de vista y mi forma de ser. Escogí el respeto como uno de los valores que se debe implementar, porque en la medida en que reconoces al otro las diferencias del otro y escuchas diferentes razones, puedes hacer una lectura mejor de diferentes situaciones y dar una respuesta acorde a lo que esperan los demás y sentirte a gusto con lo que haces de tu trabajo. Bueno, yo creo que la confianza es fundamental para poder lograr las metas que nos hemos puesto en esta compañía y personalmente mi convicción con respecto al valor es seguir trabajando muy comprometido con la compañía, con mis compañeros, el respeto mucho y generar toda la confianza posible entre ellos. El respeto, porque si promovemos el respeto vamos a garantizar el cumplimiento de todos los valores de la organización. ¿Qué voy a hacer para cumplirlo? Pues respetar y dar ejemplo. Para mí el valor más importante es la confianza porque pienso que es el valor que recoge, digamos, diversos comportamientos. El respeto viene abrazado del cumplimiento y yo creo que cumplo servicio, labor, en la compañía y en mi vida diaria, como mamá, como hija, como hermana, amiga, compañera, respeto. El valor que he decidido tomar es el de la confianza, como lo viviremos desde la corporación, desarrollando toda la plataforma estratégica que le sirva a nuestro equipo de colaboradores a nivel nacional para gerenciar y controlar adecuadamente la operación. El valor de la confianza y entre todos podemos generar credibilidad. El que confiemos en nosotros, el que creamos, el que entendamos cómo juego yo en el cumplimiento de la estrategia y cómo eso se traduce en cumplirle a nuestros clientes. Para mí el respeto, el respeto involucra, digamos, un gran universo de acciones que uno puede ejecutar para, digamos, garantizar que cada persona tenga lo que realmente necesita dentro de la organización o, es más, dentro de la vida, ¿no? El respeto a mis padres, el respeto al entorno, el respeto a mí mismo. El respeto, personalmente, atendiendo todas las solicitudes de mis compañeros de trabajo, de mi equipo de trabajo y especialmente de nuestros afiliados. La confianza, porque en todas las organizaciones se necesita para tener un mejor relacionamiento dentro de todo el equipo directivo, todos los colaboradores, tener claro cómo se comportan las personas. Escogí el valor del cumplimiento. Me parece importante cumplir, pues, en primer lugar a Dios, luego a mi familia y luego lo proyecto eso en mi área de trabajo, en mi desempeño ario y con mis compañeros de trabajo. En mi vida diaria y en mi desempeño laboral aquí en la compañía, con la confianza que me da mi jefe, sabiendo que voy a cumplir los objetivos, las metas que están propuestas bajo el proceso que yo manejo. La confianza, ¿qué voy a aportar para la compañía en lo que tiene que ver con confianza? Principalmente con mi ejemplo, ser coherente entre lo que pienso, entre lo que digo y la forma como actúo. El respeto y, obviamente, pues, respetando a los demás, sabiéndolos escuchar, como atendiendo sus opiniones y valorando las cosas que cada persona hace. Resalto el valor del respeto, porque implica ser conscientes de todo lo que nos merecen los seres humanos, particularmente nuestros clientes desde el punto de vista empresarial, igualmente nuestros colaboradores, compañeros de trabajo. He elegido el valor de la confianza, porque sé que nuestros clientes ven en positiva una compañía sobre la cual tendrán la certeza de que estarán completamente acompañados en su trabajo, en su quehacer diario, y la confianza, pues, va a representar. Gracias.